Bueno, señoras y señores, y les traigo un tema que a muchos de ustedes les va a gustar y como todos los lunes hablamos de mascotas, hablamos de los perritos con Jimmy Nieves quien es un defensor de animales, quien es una persona bien envuelta en todo lo que tiene que ver con la protección de animales. Jimmy, buenos días. Saludos Ray, aquí el especialista Canino respondiendo a cualquier pregunta y si no sé, tengo un montón de colegas que me pueden ayudar en eso y veterinarios que ni votándolo. Muchos saludos y felicidades a todos los padres espero que la expectativa haya más o menos estado cerca de la realidad en cuanto a los regalos y tú Ray, ¿cómo te sientes con los regalos que recibiste ayer? Yo me siento muy bien, pero yo tenía la primera pregunta y era ¿por qué a este Día de los Padres le llaman el Día de los Perros? Si yo, a mí, digo, a mí me trataron como perrito ayer me mimaron, me treparon en la faldita, todo Tal vez por eso, tal vez por eso a muchos de nosotros nos miman como perros y cuando nos portamos mal, pues entonces nos dicen ¡Toma eres un perro! Hay que portarse bien, por eso hay que portarse bien siempre Y nos dicen, vas a dormir con el perro ¿Hoy, esta noche duermes con el perro? Eso es problemático, cuando te mandan a dormir con el perro sí es problemático, entonces hay que tratar de esforzarse por acumular puntos para salir de verdad y de la casa del perro y subir otra vez a donde se supone que uno tiene que estar La pregunta es, ¿por qué el perro tiene esa fama? ¿Por qué siempre manda a uno con el perro? Es por eso mismo, porque el perro tiene una actitud que a veces comete perraje que hace cosas que se pone travieso, que está fuera de control oina a las esquinas entonces a nosotros los hombres nos comparan con comportamientos perrunos muchas veces cuando nos falta algún entrenamiento Así es, bueno señores y señores, quiero hablar hoy con Jimmy Nieves y les vamos a mostrar para todos los amigos que están a través de Facebook viendo esta transmisión Miren esto Este reportaje que les vamos a enseñar de Inside Edition es un reportaje que muestra cómo los perros deben de actuar en medio de una defensa Vamos a ver ahí, ese es el reportaje Ustedes ven, el hombre va a entrar a la casa para los amigos que los están viendo en Facebook y en Youtube El hombre va a entrar a la casa y se supone que tiene que él proteger a las personas que van a ir a la casa Ahí está mostrando, miren esa señora Ustedes la ven con su perro que ese perrito que están viendo ahí es un Golden Retriever yo creo que ahí pues se lo está mostrando y este hombre que está ahí en la pantalla va a llegar a la casa como si fuera un asaltante y va a atacar a la dueña de la casa a ver qué hace el perro eso es lo que va a hacer, mira ahí entro ahí entro atacar miren el perro, miren el perro el perro lo que hace es huir el perro el perro ustedes están viendo lo que hace el perro ahora vamos con el segundo perro Jimmy es un pitbull es un pitbull el que estamos viendo el pitbull va en este momento va a ser probado ahí le están preguntando al señor que usted cree que va a pasar con el perro el señor le dice el perro me va a defender ¿qué qué? espérate un momento Jimmy déjame abrirte el micrófono tú sabes lo que va a pasar ¿verdad? lo que piensa la gente cuál va a ser el desenlace cuando entren con ese pitbull ahí tú sabes lo que piensa toda la mayoría de la gente del pitbull eso es lo que van a decir van a decir oye si tú entras a esta casa con ese pitbull ahí el perro te va a desbaratar eso es lo que piensa la gente vamos a ver el video en este momento vamos a seguir viendo el video lo que pasa con el pitbull ahí está el pitbull ahí está llega el hombre a atacar y mira lo que hace el pitbull el pitbull se trepa en el topón mueve el rabo y se va se va huyendo el perro no el pitbull no defendió al hombre de la casa y el hombre está decepcionado porque dice ahora mire ese panen ahí esa señora tiene dos satitos tiene un sativen tiene un sativen ok 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 ajaja y que pasa y que pasa con ellos vamos a ver vamos a ver que pasa con el sativen la señora tiene dos sativen chiquititos que mira se ve que se ve que lo recogió en la calle que ella se ve esos perritos ella lo recogió en la calle son como chihuahuas que son uno de ellos es como chihuahua el otro es un poquito más grandecito que un chihuahua pero parece como una combinación entre un chihuahua y no sé y un perrito un poco más grande pero no es tan grande es como un perro mediano si es un perro mixto o mestizo lo que le dicen en verdad en Puerto Rico sato en otros países nuestro hermano latinoamericano mestizo o mixto ok es un sato mestizo si jajaja vamos a ver en este momento en el video que pasa con la señora ya ustedes vieron los primeros dos perros que no no defendieron que pasa con la señora ahí va la señora ah le preguntaron a la señora si es que ella cree que va a pasar con los perros y la señora dice no yo creo que los perros van a salir corriendo cuando cuando alguien entre a la casa vamos a ver vamos a poner el video ahí están viendo los dos perritos los dos perritos que van a defender la señora está diciendo ahí que ella espera que los perritos salgan corriendo y vamos a la prueba entre el hombre comienza a atacar la mujer ahí está y los perros se retiran encima el hombre tuvo que salir corriendo lleve lleve y esto y esto no no me sorprende muchos de estos perros pequeños chihuahuas son los más bravos porque son perritos que muchas veces nosotros como dueños los confundimos los hacemos creer que son dobermans y es porque se convierten en perros muy protectores y que reclaman el espacio de su dueño eso puede ser depende de como tú lo veas bueno pero en la mayoría de las ocasiones es malo ¿por qué? Ray porque un perro de este tamaño por más bravo que sea es un perro que no puede ser una amenaza para ningún ladrón es la realidad no tiene el cuerpo no tiene la fuerza no tiene el poder no tiene la mordida para eso este y realmente a la hora de la verdad cuando pase un incidente que usted necesite ser protegido este perro va a tener las mejores intenciones dentro de su confusión que se cree que es un doberman y no va a hacer el trabajo porque no no puede claro pero Jimmy la pregunta que te hago los perros siguen el comportamiento de otros perros por ejemplo si tuviéramos un pitbull y un chihuahua en la casa y el chihuahua hubiese atacado el pitbull hubiese huido también o el pitbull hubiese hecho lo que hacía el chihuahua esa es una muy buena pregunta los perros tienden a imitar lo que hacen otros perros porque son animales de manada por ejemplo cuando yo tengo perros que estoy entrenando de otras personas con mis perros yo trato de que ese perro no entre en unos comportamientos que los niños que están entrenados puedan imitar porque ellos imitan todo ellos imitan tanto lo bueno como lo malo y mis perros ayudan a que ese perro nuevo que está siendo entrenado enseñarle cosas que ellos lo sigan a ellos a mis perros o sea el perro nuevo que está siendo entrenado sigue a mis perros y empieza poco a poco también a imitar cosas que ellos hacen buenas porque están entrenados pero de la misma manera si no estoy pendiente ese perro nuevo puede entonces dañar el entrenamiento de los niños porque los perros sí los perros imitan los comportamientos de otros perros y en una situación como esa si tú tienes un chihuahua es para mío porque lo tienes confundido porque el chihuahua tú has permitido que sea dueño de la casa dueño de los muebles que él es el que recibe la visita como si fuera un doorman y tienes un pitbull pues entonces el pitbull puede empezar a lo que decimos apoyarlo o en castellano vaciar al chihuahua eso eso puede pasar eso es cierto en otra pregunta porque uno puede decir bueno pues tengo que buscarme un perro que sea más feroz pero la verdad los perros nacen para esto para ser guardianes o los perros nacen para ser mascotas los perros nacen para trabajar los perros simplemente nacen para ser perros y hay perros de verdad que se especializan en diferentes áreas hay perros de trabajo un perro de trabajo por ejemplo es un perro que cuando fue creada su raza porque muchos de estos perros fueron creados a través de breeding que es la mezcla de ciertas razas para lograr ciertas ciertas cosas que hagan ciertas cosas y que tengan ciertas especificaciones si se puede decir a ti y estos perros pues algunos eran pastores que ayudaban a mantener los esperate 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 como que pastores ah pastor de ovejas pastor de ovejas si ok pastor de ovejas y que mantienen los rebaños en su sitio hay perros que eran para transportación por ejemplo el husky que es un perro que en los países del ártico verdad que alaban trineos perros de trabajo muy poderosos que son para eso y también hay perros que fueron desarrollados con la intención de que fueran perros guardianes y hay unos perros verdad que son específicamente entrenados para eso por ejemplo el pastor alemán es uno de los perros guardianes por excelencia el pastor belga es otro el american staffer chevere que es una de las razas que está dentro del pitbull porque el pitbull es una mezcla de varios perros y ese es uno de los que está dentro del pitbull que también es un perro guardian rottweiler es un perro guardian tanto que el rottweiler era un perro que es viejo viejísimo que acompañaba a las tropas romanas cuando iban a la guerra y era perro guardián dentro de ese círculo de lo que era la guerra y las tropas romanas además del rottweiler tenemos el doberman tenemos el akita americano el chau chau y el charpey el charpey que es el perro carrugado muy buen guardian pero pero algo la salverá a pesar de que son guardianes si tu no le das el entrenamiento para enseñarlos a que obedezcan y sean guardianes en el momento indicado tal vez no lo hagan hay que también Jimmy ese es el punto porque nos dice María Coloma nos dice el perro ya sabe que son simulacros yo creo el perro puede tener ese sexto sentido de saber que esto no es un ataque real no no realmente no el perro como te estaba diciendo el perro aunque sean razas que estén predispuestas a ser guardianes hay que entrenarlos para que en el momento de la verdad en el momento que tu lo necesitas no se eche para atrás y ataque y es necesario ok y cuando tu dices eso es un comando que le dan o como es es correcto y es la manera correcta y apropiada de hacerlo porque un perro guardian fuera de control que no sabe o distingue a quien ataca es un peligro y quiero hacer esta salvedad por eso yo no estoy de acuerdo con que la gente tenga perros guardianes y usted necesita proteger su propiedad en el día de hoy verdad hoy en el 2018 tenemos sistemas de armas tenemos otras cosas hasta un arma de fuego pero tener un perro que no está entrenado para eso que simplemente lo que está pasando es que el perro está convertido no solamente en guardián que ha reclamado su espacio que es dueño de la casa que es dueño de los muebles que es el que recibe las visitas y no hay ninguna ninguna estructura peligroso porque no distingue o puede atacar a alguien que venga a hacerle daño como puede atacar a un niño que se acerca a la puerta y eso hay que de verdad recalcarlo se supone que estos perros tienen una predisposición ciertas razas para hacer perros guardianes pero tienen que hacerse estructuradamente y entrenarlos para eso para cuando usted pueda dar un comando que entienda y vaya y ataque porque ellos tienen estas habilidades naturales y instintivamente lo tienen es como tú tienes un joven que tiene ya unos talentos para ser un gran atleta pero si tú no lo entrenas tú no puedes sacar lo mejor de él y tras el tipo no gana la medalla de oro porque no tiene el entrenamiento pero si tú tienes a un joven que tiene ciertos talentos naturales y lo combina con un entrenamiento un entrenamiento puedes entonces aumentar la posibilidad de que este joven logre una playa de oro en las olimpiadas es lo mismo con el perro lo mismo con el perro Jimmy pregunta en este momento un perrito puede de momento ser un perro que jamás va a seguir una instrucción o sea en otras palabras hay perros inteligentes y perros brutos o eso es cosa humana hay perros que se teoriza que son más inteligentes que otros pero todo perro es entrenable lo que sucede es que nosotros confundimos a los perros porque pues no sabemos lo que estamos haciendo no contratamos a un entrenador capacitado que nos ayude en el proceso que entrena el perro y nos enseña a nosotros cómo trabajar con él porque el entrenamiento también es para nosotros los perritos de dos patas tú sabes y eso es parte de los problemas el perro tiene la capacidad de aprender pero nosotros muchas veces los confundimos porque además de todo esto que te dije no somos consistentes y el perro no conoce dañas grises el perro conoce blanco y negro y tú por ejemplo no quieres que el perro se suba a tu sofá tiene que ser consistente esa regla todo el tiempo en la casa contigo con los niños con tu esposa con todos pero si tú al contrario de eso te dices al perro no te subas al sofá pero en ciertas ocasiones tú quieres entonces que se suba para entonces mimarlo y pasarle la mano y lo dejas subirse él no entiende lo estás confundiendo quieres que se suba o no quieres que se suba pero tienes que ser bien consistente en eso y en esas cosas en la consistencia nosotros no solamente los perritos de dos patas nosotros no solamente fallamos con verdad en la consistencia con los perros de cuatro patas fallamos en la consistencia con nuestras cosas en nuestra vida personal que es así entonces Jimmy quiere decir que en vez de que el perro se trepe en el sofá uno debe bajarse al piso que en vez de que el perro se trepe en el sofá en el asiento uno cuando lo quiere acariciar debe de ir al lugar donde se le acaricia a ese lugar de la casa donde se le acaricia o no 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 porque es consistencia eso es una elección personal si tú quieres que se suba a tu cama no hay ningún problema con eso lo que me refiero es que no puede ser a veces verdad si tú le permites subirse a tu cama o al sofá no hay ningún problema con eso pero si un día tú dices ok Bobby no se va a subir más al sofá y le permite subirse en ciertas situaciones en ciertos días o verdad el perro se va a confundir porque tiene que ser una sola regla no pueden ser dos tiene que ser una y eso es algo bien importante una regla una regla no se sube el sofá en la casa esa es la regla de la casa no lo hace nunca pero si tú tienes la regla y cuando das la espalda tu niña lo sube al sofá el perro se confunde va a pensar ok cuál es la regla me subo o no me subo al sofá pues deja subir al sofá y hay que ser bien consistente con los perros los perros necesitan mucha consistencia reglas bueno pero a lo mejor puede decir bueno pues esta regla aplica a la niña pero al papá no la aplica no 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 él no distingue eso él no distingue eso no no es como el humano el perro eh distingue una sola regla ¿ves? pero él no distingue es a veces él no sabe de a veces él sabe de la regla la regla pero a veces él no distingue a veces como los seres humanos y eso es uno de los ¿verdad? de los mitos que nosotros creemos que el perro distingue de a veces como nosotros que hay unas excepciones el perro no entiende de excepciones tienen que ser reglas claras bien claras y consistentes siempre las reglas tienen que ser consistentes Jimmy pregunta que te hago para finalizar en ¿cómo uno podemos hacer que el perro entienda que esta es la regla? o sea porque la gente dice bueno hay que poner una cadena de collar de esas de las que los pincha o sea ¿cómo es? no, no, no siendo consistente por ejemplo tú tienes el perro el perro llega a tu casa se subió al sofá la primera vez lo vas a hacer al sofá y tienes que ser consistente con eso y se sube de nuevo lo vas a hacer al sofá y se sube de nuevo y tienes que ser consistente aunque lo repitas 30 veces él va a llegar al punto el momento te va a entender que no se tiene que subir al sofá pero de ahí en adelante esa regla tiene que ser sellada en piedra a la vez que tú le permitas o alguien dentro de la casa le permita subirse al sofá una vez ya daño lo que tú hiciste por eso cuando tú tienes un animalito hay que hacer un plan familiar ¿qué es un plan familiar? les preguno toda la familia y se ponen en la misma página estas son las reglas y todo el mundo tiene que seguir las reglas con el perro de manera disciplinada y aunque parezca excesivo pero tiene que ser así para que el perro no se confunda porque entonces cuando el perro comienza a subir al sofá no es culpa del perro es culpa de alguien que lo está confundiendo le está dando una regla distinta y es solamente eso ser bien consistente la consistencia es bien importante con los perros Jimmy por favor danos los lugares de contacto como te pueden contactar la gente que quiere de momento alguna orientación con sus peritos donde pueden llamar a Jimmy o donde pueden conectarse con Jimmy porque cuando pasan incidentes lamentables yo no quiero que se lastimen niños ni otras personas en estos incidentes que salen en las noticias el juego también se le sigue lastimando la imagen a ciertos perros que no es la culpa de los perros es la culpa de los dueños que tienen perros que no saben lo que están haciendo que están fuera de control hay perros que tienen una predisposición como los que mencioné para ser guardianes pero si usted lleva ese y simplemente lo tira al patio no hay ninguna estructura y yo sé de personas que son así que me recompran su sistema de seguridad o una alarma tiran un perro al patio no lo socializan el perro no ve a nadie es un niño del patio no hay ninguna regla cuando pasa cualquier a la calle se ha conocido o desconocido se lo quiere comer entonces entonces un día sacan el perro por la puerta el perro se le sale y pasa un incidente porque el perro no distingue si usted quiere un perro guardián algo que yo no estoy de acuerdo porque yo digo si tú quieres un sistema de seguridad comprate una alarma mis perros pueden los son dóciles están socializados pueden compartir con niños con otros animales con bebés con personas adultas porque no están hechos para eso para ser guardianes son simplemente compañeros compañeros míos y macotas pero si tú quieres un perro guardián entonces si es por eso hay una raza que tiene un talento para ser guardianes pero hazlo de manera estructurada con un entrenador profesional que te lleve en el camino y que verdad no pongas en riesgo la seguridad de otras personas incluyendo la tuya porque un perro que se sabe de control es peligroso hasta para el mismo dueño y por la seguridad del perro que es quien también se va a afectar ok calidad de vida para el perro bueno me cuento Jimmy Nieves con Z en Facebook y en las redes sociales Jimmy Nieves con Z Jimmy Nieves usted lo escribe y recuerda escribir Nieves con Z Jimmy Nieves ahí lo consigue y ya lo tiene Jimmy te dan las gracias por esta excelente información que nos has dado en el día de hoy ha quedado e